¿Qué onda tiene el representante de este parada? Macalú, Macalú. ¿Sí? Sí, el tipo de barra. ¿Puede ser que yo lo haya escuchado nombrar en la tele? Porque hablaban de él, ¿no? Sí, es muy conocido, muy famoso. ¿En serio? Siempre tuvo los mejores actores. ¡Ah, es muy importante! Sí, claro que es muy importante. ¡Ay, no sabés lo contento! Pero hay algo más importante, estoy de paro. ¿Más importante que esto? Sí, porque él me dio la bienvenida, pero no sabés qué bienvenida me dio. ¿Qué? Me ofreció un papel en una miniserie afuera. ¿En serio? Sí. Chiquitito, ¿eh? Chiquitito, pero dice que está bueno. Y no lo puede ser. ¡Ay, no sabés lo contenta que me pone! ¿En serio? No lo puedo creer. Un papel en una miniserie. ¿Vos se ponés contenta? Eso es importantísimo. ¿Tan pronto conseguir un papel? ¡Ay, qué alegría que te pones feliz! Vamos a festejar con esto. Te lo pido, por favor. ¡Qué alegría que te pones feliz! ¿Cómo no me va a poner feliz? Vos me vas a llevar como acompañante la alfombra roja, ¿no? Sí. La alfombra no va a ser roja. ¿No? No va a ser roja y azul. Y ojo a lo lejos, el hijo yo. El campeón. ¡Oh, el campeón! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Oh! ¡Tero! ¿Pero qué hacés vos acá? ¿Cómo le va? A esta hora. No, vos tenés que estar en la clínica a esta hora. Claro, vos tenés que estar en la clínica. No, 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 no. Pará, pará. Lo único que quiero es que no faltes a la clínica. Es lo único que te pido. Te lo pido, por favor, hijo. ¿Me podés escuchar? Yo necesito que vos estés bien, ¿entendés? Es tu mamá. Es tu mamá. Tienes razón. Te estás haciendo muy bien en la clínica. ¿Te estás recuperando? ¿Para qué vas a aflojar ahora? No, no, pero no estoy aflojando. Me dieron el alta. ¿Eh? ¿Qué me dieron el alta? No. ¿En serio? Sí. Ah, qué bueno. Ay, no lo puedo creer. Mi amor. Muy bien, ¿te? Amor mío. ¿Estás bien? Ay, cómo te quiero. Mi hija. No lo puedo creer. Te prometí. Te prometí que me iba a curar por vos. Me cule, ya está. Muy bien. Hijito, nunca en mi vida fui tan feliz. No, vieja. Ay, tenerte a vos y tenerlo a él que salió.